Hola, bienvenidos a la casa de la dulce de leche. Tenemos dulce de leche de todo tipo. ¿Qué va a hacer chavales? Pues estamos aquí en el mercadillo de San Telmo y se llama así por la zona donde está localizado. Estamos en el barrio de San Telmo en Buenos Aires. Y este mercado es muy típico y lo realizan cada semana aproximadamente en el domingo para que la gente venga y pueda comprar como todo tipo de artesanías que se ofrecen en el mercado. La verdad es que tiene muy buena energía, muy buenos vibes y la verdad es que me ha gustado muchísimo estar por aquí. Y bueno, podéis encontrar desde mates, desde artesanía, desde cualquier tipo de cosas que os podáis imaginar, lo podéis encontrar aquí. Así que es una parada muy importante si alguna vez venís por Buenos Aires. Mira, aquí estamos viendo moneditas de época. Estamos viendo aquí que esta es una moneda, un billete en este caso del zar de Rusia, de la época zarista. Y lo venden en unos 10 dólares aproximadamente. ¿Qué te ha sorprendido, chaval? Billetes cuadrados. Billetes cuadraditos. ¿De esto qué época es? No sé qué es exactamente. Bueno, continuemos aquí mirando. Como podemos ver, hay todo tipo de mercancía que podemos encontrar aquí. Todo lo que nos podamos imaginar lo podemos encontrar en este mercado. ¿Sí o no, chaval? Sí, hombre, claro. ¿Sí o no? Pues nada, aquí tenemos jueguecitos de, entre comillas, rivales. Y los tejuelchi y los jesuitas. Un poquito la rivalidad, ¿no? Hombre, sobre todo los gauchos. No veo ninguno en caballo. Mira, aquí tango con todas las gauchas, tú. ¿Qué es tango? ¿Tú lo sabes, Dani? ¿Cómo? Los tangos. Pues la verdad es que no. Conocemos diferentes tipos de... Esto, Tini lo sabe. ¿Qué son los tangos? ¿Los tangos? ¿Los bailarines? ¿La casa de Europa, qué? ¿No me jodas? ¿Sí? ¿En serio? No me jodas. ¿Estas son bailarines? No. Ah, sí, joder, sí. Hola, bienvenidos a la casa de la dulce de leche. Tenemos dulce de leche de todo tipo. Ah, mira, muy bien, güey. Un dulce de leche normal. Si nos vamos ahí, vas a ver diferentes variedades. Las cuales puedes ver aquí. Las mejores que puedes observar, puedes observar aquí la de Ron. Sobre todo para los fanáticos de la bebida. A ver, a ver, ¿qué tal está? Está chico, licioso. Hostia, creo que si acabo de tomarme todo el pote entero, me subiría un poco. Pues estamos en la casa del dulce de leche. Este tipo de cadenas es muy común en toda Argentina. Y aquí pues me lo tienes en la muestra de todos los tipos de dulce de leche que existen en Argentina. Tenemos este dulce de leche de nuez, de café, de naranja, de banana, de coco, de ron o de chocolate. No los vamos a probar todos porque voy a salir de aquí diabético. Pero voy a darle un taste a este tipo, ¿no? Vamos a probar este y a ver qué tal. Tengo que decir que yo soy un fan del dulce de leche. No me gustan demasiado porque si no me cargo demasiado. Pero excelente. Muy bueno, vamos a probar más. Me gusta más este de nuez. Tiene así una combinación de frutos secos, dulce de leche. Pero me ha parecido un dulce de leche bastante convencional. Así que nada, vamos a seguir probando. Dulce de leche de chocolate, ¿qué tal está? Está tremendo. Tenemos aquí el dulce de leche con sabor a fernet. El fernet es una bebida de origen italiano, pero que bueno, y un poco más en Argentina que en Italia. Así que nada, ya de por sí el fernet es dulce, imaginaros con el dulce de leche. La combinación tremenda, vamos. Vamos a ver, a ver qué tal, qué tal. Madre mía, no sé si es más fernet que dulce de leche, pero la verdad, me tomo uno de estos y también, colegiado seguro. ¿Pues te gusta? ¿Está bien o qué? Está tremendo. Está tremendo, ¿no? Estamos aquí probando ahora el dulce de leche de búfala, así que vamos a ver qué tal es. A los que no sepan lo que es la búfala, es un queso italiano en forma de bola, que dentro está lleno de leche y de hilos de mozzarella. Increíble. Imaginaos la combinación de leche de búfala con fernet. Está muy bueno, pero la verdad es que creo que al final, aunque pruebe muchos sabores, como todo, me sabe igual a dulce de leche, sin tanta diferencia según el sabor, ¿no? Así que, bueno, está muy bien, pero no lo veo como tan, tan, tan característico del sabor que se supone que tienen. Mati, venite al 8 y abrí la puerta, que me quede encerrado. Nos hemos quedado aquí encerrados, de experiencia en Argentina. Hemos superado el peso y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa. A ver, espera. A ver, a ver. No, no llego, Mati, de acá. Dale, a ver. Recuerda de dónde me llego. Vamos a salir de aquí. Ahí estamos. Estás al 8 hoy día, ¿no? Muchachos, disculpes. No, no te preocupes. Gracias. Con la hostia y todo, incluida la experiencia completa. Le daño, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿De dónde vuelvo? Dale el mío. Dale, dale, dale. Es borracho. Tu madre y mi padre son dos mamarrachos Me gusta el vino ¿Le gusta el vino? También le gusta el pepino ¿Le gusta el vino? No rapeo porque rapeo Ni rimo porque rimo No rima Y en mi culo tu pepino Más cretino que tu no hay ninguno puto Ninguno 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 Ninguno